Buenas noches con todos, amigos. Les habla Miguel Castro de Intipacha Microalgas y el webinar de hoy tiene como título Cuyana Pacha, cómo iniciar un emprendimiento con espirulina. Y este webinar trata sobre la experiencia de Patricia Llanes en el inicio de su bien emprendimiento en producción artesanal de espirulina desde Ecuador. Ella es la ingeniera Patricia Llanes y de esto va a tratar el webinar de hoy. Me gustaría comentarles sobre algo algo un poco de lo que hacemos desde Perú como introducción y es que queremos contribuir con con el tema de espirulina con la alimentación en el mundo ya que la espirulina es una fuente de alimentación nos puede ayudar a poder tener soberanía alimentaria eh tiene un 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 impacto muy mínimo mínimo en comparación a otros alimentos en la tierra. Eh queremos aportar en cuanto a la escasez de agua dando esta opción de poder cultivar un alimento tan sostenible como la espirulina. Eh queremos contribuir a la reducción del calentamiento climático, contribuir a la economía, eh contribuir a a la soberanía alimentaria y un tema muy importante es que no sé si ustedes se han enterado pero finales a finales de julio del del presente año, el mes que acaba de pasar, ya la tierra llegó a a a utilizar o hemos utilizado los los recursos que la tierra podría producir naturalmente y a partir de agosto, el primero de agosto, ya estamos sobreexplotando la tierra y cuando un ecosistema se sobreexplota, colapsa. Entonces, les comento esto porque es necesario que todos pongamos un granito de arena desde nuestros lugares, como hay muchas maneras, hay muchas maneras reduciendo nuestro consumo de carne, volviendo vegetarianos o veganos, eh consumiendo, eh menos, eh menos plástico, eh teniendo menos impacto, manejando bicicleta, utilizando menos, eh transportes, eh como carros, solo lo necesario, en fin, hay muchas formas de poder ser sostenible y me gustaría mencionarles, de es, mencionarles eso para generar conciencia. Nosotros, eh impulsamos el uso y cultivo de espirulina desde Perú, de mi parte tenemos aquí experiencias desde 2005, eh en la producción, desarrollando tecnología, tanto a nivel, eh laboratorio, artesanal e industrial, y lo que queremos es compartir información. Nuestra labor, eh la hacemos por medio de generar, eh webinars, como el que estamos haciendo, eh, cursos, capacitaciones, tenemos, eh, capacitación virtual también para cultivadores, tanto familiares, a cultivadores artesanales a mayor escala, o hacemos también asesorías para, para cultivadores, eh a mayor escala, ¿no? Artesanales o industriales. Y también en Perú, nos dedicamos a hacer, eh, kits de cultivo o nutrientes para el cultivo de la espirulina, nutrientes ya preparados. También proporcionamos la semilla a personas que se animan a cultivar en Perú. Bueno, me gustaría dar la bienvenida a, a Patricia. Patricia, voy a hacerte hospedador, para que puedas compartir. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Eh, bueno, Miguel, primero agradecerte por el espacio, por la oportunidad de, de discutir lo que hemos estado haciendo. Eh, eh, llevó eh exactamente un año en esto de, del cultivo en mi carácter artesanales y bueno, voy a empezar a compartir la, la presentación. Como agregar algo complementario a la charla es que coordinamos esta charla, este webinar con Patti porque Patti está iniciando un emprendimiento con Espirulina en Ecuador y me pareció súper interesante que ella les pueda brindar su perspectiva y poder dar a conocer su marca para que pueda más personas saber la opción que hay porque ella ya está proporcionando Espirulina en Ecuador, también está capacitando a cultivadores entonces hay ahí como información que se debe compartir y algo importante que ella representa a este grupo de personas femeninas que están incursionando en la producción, investigación de microalgas y de Espirulina en general Les doy la palabra Patti Ok, muchas gracias Bien, nosotras empezamos tres amigas, ahorita quedamos dos Estamos en Quito, Ecuador Quito es un poco más frío que Ica pero de todas formas sí hemos podido hacer el cultivo de una forma eficiente El equipo está ahora conformado por Sandra y por mí, las dos somos ingenieras de biotecnología fuimos compañeras de la universidad, fuimos compañeras del trabajo y ahora en este proyecto No sé, creo que Sandra también está acompañándonos en la sala En julio del 2020, a raíz de, ya todos conocemos inicié, bueno, yo trabajé en un centro de investigaciones por ahí una amiga mía me había contactado para preguntarme si tenía cepa de Espirulina tenía alguna idea de algún proyecto con biofertilizantes y lo puse en contacto con una persona que proveía de la cepa y en cosas de la vida me encontré con un taller tuyo, Miguel, de cultivo artesanal y me pareció interesante, ingresé a esto y fue de lleno en lo que es el cultivo si bien por mi carrera ya conocía algo de las microalgas, no me enfoqué tanto en eso yo trabajaba más con bacterias herradoras de hidrocarburos, eso fue lo que hice durante más de una década y bueno, como ven aquí, así es como empezamos pude conseguir de regalo unos 50 mililitros de la cepa estaba realmente algo diluida y empezamos con estas tres litritas me parece que como algo más de 100 mililitros cada una y fue cuestión de una semana cuando ya pudimos verla así seguimos todas las directrices que Miguel nos brindó bueno, empezaron a crecer muy bien como digo, Quito es un poco más frío pero yo vivo en un valle que está cercano a Quito con temperaturas más o menos entre 16-25 grados y bueno, ha crecido bastante bien aquí seguimos escalando ya podemos ver aquí en esta imagen el color del cultivo y bueno, ya cuando tuvimos una cantidad aceptable de cultivo y empezamos a ofrecerla al público y hemos tenido la fortuna de que ha sido bien aceptada todo lo que hemos conseguido leer aquí está bueno, hacemos regularmente la validación de la es una artrospira platensis confirmamos que esté libre de patógenos que esté saña y así es como la la podemos ver esta es la fase de la cosecha donde vamos a hacer unos bastidores de madera parece muy bonito las formas que toma la espirulina en el momento que estamos cosechando para mí es así una especie de arte y me gusta me gusta como Sandra perdón, Patty sí, sí, ya le di acceso a Sandra amigos, para comentarles que Sandra es compañera en proyecto de Patricia porque son dos personas y nada, cuando ustedes deseen pueden ahí participar Sandra, puedes comentar cuando desees tu experiencia cuando tú lo creas conveniente, Patty y te quería hacer una pregunta con la anterior diapositiva uno, bueno una, enfatizar lo que está haciendo Patty que es muy importante poder hacer análisis de microscopía en el cual se busquen o se monitoree la aparición de alguna microalga tóxica como dice Patty patológica algo que nos pueda generar alguna toxicidad es sumamente importante hacer esto y que en Ecuador Patty lo pueda hacer a su cultivo poder también dar un respaldo un posible respaldo en el futuro a otros cultivadores que aparezcan bueno, solo eso quería mencionar gracias Patty ok bueno, aquí está es una presentación de 40 gramos de la tóxica pero nosotras simplemente la filtramos la vamos prensamos y ya tenemos la masa fresca eso estábamos analizando la forma de empacarla de una forma que sea también sustentable porque bueno mi estilo de vida ha sido de siempre bueno yo separo los desechos reciclo y era como incongruente con la idea de utilizar plástico ya de un solo uso para para empatar el producto entonces se hizo una búsqueda encontramos pues estas bases que son una base de caña de azúcar es 100% compostable pueden consumir lo que está en el interior y lo que está y el envase encerrarlo y en seis meses ya está degradado eso es lo que me llamó la atención de esto y en otras presentaciones que tenemos también con mayor cantidad de espirulina también esta bolsita de plástico en la división y de todo pero tampoco queríamos utilizar la 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 común así que eh fue una búsqueda más intensa para para este tipo de 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 empaque eh hubo que traerlo de Estados Unidos es también es un bioplástico a base de de plantas así que igual se consume el producto y la 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 envoltura se se puede enterrar y eso se se biodegrada las bolsas de entrega que son igual de papel que se recicla que se biodegrada entonces así es es el principio que que hemos manejado que produzcamos la menor cantidad de desechos posible estas son las botellas como entregamos nosotros la cepa a otros cultivadores igual utilizamos botellas recicladas o de vidrio para para reducir esta cuestión de los de los desechos y bueno esto me adelanté un poco no sé si Sandra por aquí quiera saludarnos contarnos su experiencia como ha sido Sandra confírmame en el chat si puedes activar tu audio para ver si ok creo que ya listo ella es que estaba no sé si ahí se me escucha si se te escucha ah ya disculpa estaba no no podía activar el audio no no gracias por la invitación bueno pati es quien inició el emprendimiento yo luego la colité ahí realmente ha sido una experiencia bastante enriquecedora tenemos distribuido tanto donde está pati que es un poco más abrigado como en el área mía que tengo un espacio tipo invernadero un poco el escalamiento en una pecera que nos permite tener un mayor volumen ha respondido bastante bien gracias a que es un tipo como invernadero permite como que el clima se mantenga un poco más abrigado para que vaya creciendo eso eso es lo que les podría compartir le cedo la palabra a pati que es quien ha estado aquí al frente de todo esto y echándole muchas ganas en el emprendimiento de cuyanapacho gracias Sandra bueno y no no hemos querido quedarnos con la cara que tenemos que obviamente la espirulina crece crece y necesita cada vez más espacio entonces la imagen que vimos hace un momento es un área que que nos han facilitado o sea es una una bendición pues una amistad y que conoce el proyecto y le parece pueden utilizar esta área que tengo aquí para para construir el el invernadero y poder continuar escalando así así estamos hemos podido compartir experiencias con gente de América asesorarles aquí en Ecuador pues son cultivadores de unas seis ciudades donde estamos asesorando y sí o sea a la vez que asesoro yo también voy aprendiendo cosas y es una experiencia muy lejos de de que se va interesante no sé si ahí tienes mayor más cantidad de diapositivas porque tengo algunas preguntas para hacerte vengan las preguntas y con esto ya mira te quería preguntar ¿por qué decidiste cultivar espirulina? ¿qué es lo que te animó a llegar a cultivar espirulina? como les contaba al inicio pues yo yo logré conseguir la sepa inicialmente fue como un regalo que me hizo una amiga lo que lo que tuve acceso rápidamente y fácilmente a mí este mundo de los microagas me parece fascinante realmente me gustaría poder trabajar en otros aspectos también en mi posgrado yo trabajé con cultivos mixtos no tanto con aislamientos y las cepas más puras sino con microalgas de aguas residuales para la producción de biocombustible y fue desde entonces que leyendo toda la información que hay acerca de ellas que me pareció fascinante y dije yo tengo que trabajar en algún momento con microalgas de nuevo y bueno se dio la oportunidad de hacerlo con espirulina había escuchado de ellas no conocía realmente todo el potencial que tiene y todas las propiedades es realmente asombroso un microalganismo tan noble que ofrece una cantidad de beneficio para el ser humano los animales del agua es realmente realmente fascinante sí la verdad que es fascinante para muchas personas muchas personas conectan con la espirulina es muy magnética y luego me gustaría saber más de tu cepa de dónde cuál es el origen de tu cepa bueno es de aquí de Ecuador no sé exactamente fue así como llegó a mí simplemente no no pude instalar más allá sé que es una espirulina platensis o sea por su morfología se puede está pura crece muy bien entonces es una pero exactamente de dónde salió no no lo pude descubrir genial en cuanto a tus empaques te felicito considero que ustedes son emprendedoras muy conscientes en cuanto a eso porque desde un inicio han decidido invertir tiempo y recursos para poder conseguir estos empaques porque no es fácil conseguirlos en todos los lugares y normalmente claro cuando emprendes te vas a lo más práctico y fácil porque a veces el emprendedor en su mayoría no tiene tanto presupuesto para iniciar pero el hecho de que tú hayas buscado estas opciones ecoamigables me parece muy importante y que sirva como ejemplo para nuevos cultivadores ¿verdad? cuéntanos ¿cómo te pueden contactar? bueno nosotros estamos como cuyanapacho tanto en facebook como en instagram en instagram como mi apajo ahí ahí están igual los números de teléfono correo electrónico igual mensaje directo abiertos a todas las comunicaciones excelente entonces para resumir entiendo que ustedes están produciendo espirulina en ecuador y tienen productos de espirulina fresca y semillas de espirulina y asesorías en cuanto a cultivo de espirulina sí y justamente estábamos iniciando porque hubo el interés de la gente en el cultivo casero también vamos a empezar también a capacitar a las personas para que cultiven para su consumo personal excelente muy interesante a ver ahí creo algunas preguntas a ver Luis Martín Chipana pregunta muchas gracias o comenta muchas gracias por la charla mi pregunta sería cómo realizan el control de parásitos de vida libre que puedan estar presentes en el agua bueno el agua el agua es potable el agua de Quito realmente es una de las mejores aguas que hay lo único que hacemos es procurar eliminar el cloro con el reposo pero de ahí no no existe contaminación hacemos la la verificación mediante microscopía ahí de que no haya otro microorganismo que no hayan bacterias que sean patógenas eso sí se certifica más por microscopía o sea con eso ya estamos confirmamos que no haya microorganismos siempre hay por ahí hay bacterias pero estos no son patógenos siempre va a haber otros otros pero de los que pueden causar enfermedades o producir toxinas ser como no estar presentes excelente si mencionarles también amigos de que el cultivo de espirulina vive en un ph alto estamos hablando mayor de 9.5 10 algunos cultivos aquí en Perú he podido ver 11 de ph hasta 12 pero a esos ph no se reproducen la mayoría de bacterias patógenas entonces por eso es que hay como seguridad y tú revisando el cultivo estás seguro de que tu cultivo está sin ninguna microalga peligrosa y eso lo está haciendo Pati por medio de un análisis de microscopía para identificar las microalgas o posibles microalgas tóxicas esto es algo que se tiene que hacer de manera recurrente para poder estar seguros de que nuestro cultivo está totalmente limpio van a ver si bacterias hay muchas bacterias en todos lados no son malas solo tenemos que evitar las patógenas enfatizo bastante en esto porque es muy importante si vamos a aprender a cultivar tenemos que entender de que el cultivo se puede contaminar con ingresos de cosas al cultivo y uno de los ingresos es el agua los nutrientes y la semilla son como los principales el aire también pero con una impermeabilización que puede ser de plástico con invernadero vidrio porque veo también que has hecho en cultivos en acuarios entonces es cuestión de eso hay que también resaltar la diferencia en cuanto a la espirulina industrial y la espirulina artesanal yo las considero no una mala otra mejor no sino dos productos totalmente diferentes porque se cultivan y se procesan diferente y el producto final también es totalmente diferente entonces estamos hablando de un proceso que es diferente y generan productos finales totalmente diferentes la espirulina industrial es un polvo o unos comprimidos que podemos encontrar en el mercado no sé si allá las consigues Patricia sí 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 eso está en la mayor parte del mundo y el valor de estos cultivos y este producto de espirulina fresca artesanal es que se conserva la espirulina entera entonces si ustedes tienen la espirulina entera los todos los nutrientes valiosos que ya tiene dentro van a estar seguros seguros de que de degradación por en su mayoría oxidación entonces lo que está haciendo Pati es mantener la espirulina entera y la edad fresca está en su medio natural está en el estado más natural que se pueda obtener y ustedes ya saben que en Ecuador esta pati ella puede proporcionarles semilla y puede capacitarlos en el tema de cultivo familiar y cultivo artesanal así que ya tienen eso si ustedes tienen alguna consulta más me pueden levantar la mano en el chat y les antes de continuar ahorita que mencionabas esto de la espirulina artesanal justo un día de hoy conversaba con un cliente que me decía que consumía esta espirulina que venden en las farmacias y bueno yo nunca la había probado nunca la he probado pero yo le decía cuéntame cómo es el sabor de la espirulina que consumes porque la espirulina fresca no tiene un sabor pues muy fuerte que te altere el sabor de las comidas él me decía en cambio que si tiene un tono de pescado entonces ahí hay una gran ventaja porque el hecho de que la espirulina fresca no tenga un sabor particular te permite combinarlo con casi todo sí el potencial es infinito o sea yo lo veo y digo wow esto debería estar en todos lados en todos los lugares porque estamos hablando del alimento más denso y completo en nutrientes del mundo porque no hay otro aún que se haya encontrado y que eso se pueda cultivar en nuestras casas es otro level de soberanía alimentaria entonces contribuir a esto estos emprendimientos como el tuyo y con conciencia conciencia ambiental ecológica los veo muy 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 valiosos muy valiosos tú como estábamos comenzando antes organizando el webinar en fin tú me comentabas si estamos comenzando no hay mucha información yo siento que esta información es muy muy valiosa hay bastante por compartir y otras personas que vean que esto se puede hacer si bien nosotros desde Perú nosotros también hacemos lo mismo que Pati también capacitamos también vendemos la semilla proporcionamos nutrientes pero yo veo en el tema de la espirulina que es muy importante generar comunidad conocernos juntarnos hablar sobre esto para darlo a conocer porque no somos competencia les quiero hablar de una experiencia en Francia Francia es el lugar donde hay más cultivos artesanales en el mundo ellos los franceses ya llevan cultivando espirulina a nivel artesanal posiblemente más de 20 años entonces ahí hay un ejemplo de cómo se ha movido el mercado y qué pasa cuando ellos iniciaron con el cultivo de espirulina no había la gente no conocía mucho la espirulina ellos se dedicaron a abrir mercado y la gente se comenzó a enterar de qué es la espirulina y el mercado se abrió de tal manera que ellos estamos hablando en solo Francia más de 220 cultivadores artesanales y no pueden abastecer el mercado y han abierto tanto mercado que el 80% es abastecido por espirulina industrial porque solo el 20% ellos pueden abastecerlo aproximadamente no se dan abasto porque la espirulina cuando un cultivador habla de espirulina hay mucha gente que la desea entonces se está generando un mercado local se está generando un emprendimiento sostenible se está generando salud no se está generando competencia al contrario se está generando sinergias entonces este es el objetivo también de estos webinars generar comunidad sinergias conciencia ambiental conciencia de que es necesario difundir cosas como estas nosotros ponemos nuestro granito de arena desde acá de Perú a ver vamos a ver creo que hay una pregunta buenas tardes Lucio Lucio Jara comenta buenas tardes muy importante la charla quisiera preguntar cuánto cuando agregaba el medio de cultivo Sarruc el cultivo se convertía en blanco lechoso y no sé a qué se debe si quieres Lucio como son ya preguntas un poquito técnicas no sé si tú tienes la respuesta Pati ¿te ha pasado eso? fácil si quieres puedes ahí mencionar que ya ahora sí nos pasó y era por bueno no sé si es la persona que hizo la pregunta pero en mi caso fue que el bicarbonato que utilicé había estado mezclado con carbonato de calcio y es el carbonato de calcio el que le hacía de ese de ese tono blanco lechoso entonces hay que asegurarse de que el bicarbonato que se utilice sea o sea libre de este de este compuesto porque además lo que lo que ocasiones que se precipiten las sales también por eso no me voy a recomendar utilizar hay que fijarse bien porque si utilizamos por ejemplo un bicarbonato que es para repostería suele suceder esto genial a mí lo que me comenta él no me ha pasado acá eso de agregar medio yo entiendo que es que agregado medio de crecimiento en un cultivo ya avanzado me imagino que un escalamiento tal vez a mí no me ha pasado aquí en Perú se pone lechoso en ese caso cuando la espirulina muere porque cuando la espirulina muere bota compuestos orgánicos y el agua se pone un poquito lechosa entonces habría que ver bien Lucio exactamente qué es lo que podrías estar teniendo allí en el cultivo a mi parecer hay necesario ver también varios detallitos de tu cultivo amigos si tienen alguna consulta más levantan la mano si quieren participar con audio y les habilito el audio excelente pati me ha parecido muy interesante tu emprendimiento y veo que se están prospectando ampliar su cultivo cuál sería la próxima escala yo me gustaría tener al menos unos 100 metros cúbicos lo que sea posible dentro del área que tenemos genial hay otras ¿sabes si hay otras marcas de cultivo artesanal de espirulina en Ecuador? no hasta donde he investigado no interesante hay una una empresa que hace espirulina pero ya es de esta nivel industrial que está aquí pero aparte es excelente ella creo esa empresa mencionas es creo antes espirulina es una empresa bien antigua si es como una de las más antiguas en Sudamérica la conozco desde hace tiempo no quería nombrarla porque justamente esa es la que me decían que tenía el sabor extra bueno si hay mucha diferencia yo lo considero productos totalmente diferentes y que ni siquiera compiten uno con otro porque hay mucho mercado bueno veo que no hay no hay preguntas amigos igual amigos igual si quieren hacer alguna pregunta tienen en nuestras redes sociales nuestros whatsapp números cualquier consulta pueden ponerse en contacto con nosotros por mail si tienen alguna consulta para pati también pueden hablarle a sus a sus celulares a sus redes sociales que les han mostrado y ha sido un gusto patricia muchas gracias por tu tiempo gracias por la disponibilidad a a poder compartir tu experiencia hoy gracias a ti gracias miguel gracias gracias por el espacio por la oportunidad espero espero que en algún otro momento ya pueda presentarles como hemos ido creciendo también porque bueno como les comento hemos estado apenas hace un año con esto y bueno nos prospectamos a crecer genial eso quiere decir que va a haber segunda parte de este webinar está bien listo genial muchas gracias pati gracias amigos buenas noches con todos gracias por su asistencia y recuerden que esta charla va a estar disponible en nuestro canal de youtube que también les ha llegado la dirección en el mail que les pasamos tengan una excelente noche bendiciones para todos y estamos en contacto hasta luego gracias a todos buenas noches